Nunca metas los dedos en un enchufe eléctrico. Estoy harto de jugar esto. Mejor iré a ver la televisión. Es hora de ver Viajes a las Estrellas. Explorando una nueva galaxia será emocionante. ¡Qué buena chica! ¡Hola, Celestine! ¿Quieres ver televisión? Encantado. ¡Oye, esto no funciona! Por supuesto, no está conectado. ¡Oye, mira! Aquí está la solución. Déjame hacer esto. ¡Listo! Ahora conectaremos la televisión en estos dos agujeros. ¡Así! ¡Oye! ¡Te lastimanás! ¡Ábrate, ábrate! ¡Ábrate, ábrate! Nunca metas los dedos en un enchufe eléctrico. ¡Seguro que no! ¡Te puedes electrocutar! ¡Nunca lo volveré a hacer! ¡Lo que te sucedió fue horrible! Sí, así fue. El abuelo fantasma siempre dice ¡Nunca metas los dedos en un contacto o un choque eléctrico! ¡Es lo que tendrás! Hasta luego! ¡Gracias!